Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Este es el vídeo número 2. Aquí estamos con un hombre que se llama Marco Sanden de los Estados Unidos y Marco es el creador de fluencyfox.com y vamos a hablar un poco con Marco en español. Qué bueno, he estado esperando esta parte de la entrevista. Entonces, Marco, cuéntanos un poco de ti, un poco de tu vida. Pues yo vivo en el sur de California, en un pueblo que se llama San Pedro, está al lado del puerto de Los Ángeles. Nosotros vivimos cerca de la ciudad de Los Ángeles, pero está alejado de una manera en que, como digo, aquí vivo con mi mujer y con mi hijo. Él tiene 16 años, está en el último año de la preparatoria. Él es bilingüe, tanto como mi mujer también. Y tenemos una vida tranquila. Obviamente tenemos acceso al centro y todo el buicio de la ciudad, en el mero, mero centro de Los Ángeles. Pero preferimos vivir aquí precisamente porque es tranquilo. Tenemos una vista al mar, el océano pacífico. Y yo tengo la gran oportunidad de trabajar aquí. Por los últimos 25 años he trabajado en escuelas públicas y privadas. Hoy en día trabajo en una escuela católica y he tenido la gran oportunidad de experimentar y ofrecer el programa Fluency Facts con los niños o los estudiantes en esa escuela católica con gran éxito. Debido a que ellos prefieren usar sus móviles y les gusta la tecnología, algo que es interactivo y eso es lo que Fluency Facts les ofrece. Dices que enseñas en una escuela católica. ¿Cuántas horas por semana trabajas en eso? Sí, en efectivo. Yo trabajo en una escuela católica y trabajo allí dos días a la semana, empezando el lunes y también trabajo el jueves. Y como he dicho, yo soy el encargado de su programa de español para los grados sexto, séptimo y octavo. Y ya como he mencionado, los niveles entre ellos varían. Y entonces, como tengo nativos, con ellos yo trabajo más con la literatura. Pero con los intermediarios y con los principiantes, he tenido mucho éxito en ofrecerles la oportunidad de experimentar con Fluency Facts. Y como digo, ha sido un éxito porque todos son buenos niños, pero igual son niños. Y anteriormente, en el pasado, yo les daba tarea y muchos de ellos sí lo hacían, pero algunos no. Y yo no les culpo porque a veces, pues, tarea en un libro puede ser aburrido. No tienes acceso a la tecnología que tanto desean ellos usar porque ellos están muy acostumbrados a esa tecnología y algo que es interactivo. Y por lo tanto, cuando yo les empezaba con el Fluency Facts, el resultado mejoraba bastante porque, por ejemplo, quizás uno de ellos no hacía la tarea en casa. Pero, al subir al coche y ir a la escuela, ellos pueden sacar su móvil y en los 10 minutos que les tarde de ir de su casa a la escuela, pues, ellos pueden terminar con la tarea allí mismo, sentado con su celular y llegar a clase listos para todo lo que vamos a hacer ese día en clase. Y entonces, pues, eso es una de las ventajas que ofrece Fluency Facts. Y, como digo, ellos están muy... ha sido muy bien recibido y ellos están muy contentos con el uso de Fluency Facts. Y tengo muchos testimoniales en la página que indica lo que acabo de explicar aquí ahora porque ellos han hecho esos testimoniales. Y estoy muy agradecido por eso. Ya lo deben de ver porque son muy chistosos. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Marco, cuéntanos un poco de cómo es un día típico en la vida de Marco Sandén. ¿Qué haces? Muy bien. Un día típico para mí es... bueno, me levanto y doy gracias para empezar un nuevo día. Comparto un té con mi mujer, preparamos un jugo de verduras y frutas y ya empezamos a planear lo que vamos a hacer para ese día, ¿no? Reviso cosas en la computadora. Ya alrededor de las ocho o algo se despierta mi hijo. Y como estamos de verano, pues, él tiene un trabajo. Mi mujer, que es maestra, ella tiene, pues, todo el verano de vacaciones. Entonces, cuando... en cuanto que hemos planeado lo que vamos a hacer para el día, para, pues, cumplir con la disciplina, normalmente hacemos algún tipo de ejercicio. Vamos a gimnasio o vamos a hacer footing. Y después de eso, vuelvo, me siento delante de la computadora y me pongo a trabajar. Siempre involucrado de alguna u otra manera en Fluency Fox, intentando de mejorarlo y seguir con el paso que es necesario para que sea lo mejor que puede ser para mi audiencia. Así que, eso es un día típico. Bueno, pues, perfecto. Muchísimas gracias por la entrevista. Mira, qué bien hablas en español, Joder. Y te deseamos todos mucha suerte. Toda la suerte para Fluency Fox y en tu vida también. Entonces, vamos a hablar otra vez, ¿no? En el futuro. Luego nos cuentas cómo va el negocio. Ha sido todo un placer hablar contigo. Y te deseo toda la suerte del mundo. Muchas gracias. Y espero que tu audiencia saque beneficios del Fluency Fox. Y te agradezco mucho por la oportunidad de estar aquí en tu página. Adiós. Y que te vaya bien. Y me gustaría hablar contigo en el futuro, Marco, para ver cómo va todo. ¿Vale? Hasta luego, hombre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!